LARGARON LA PRIMERA CARRERA ÚLTIMA UBICACIÓN EL 7 JUAN BOLICHE SALEN JUNTOS TRATA HACER LA DELANTERA EL 1 LISTON PLUS EL PESCUESO DE VENTAJA LO SIGUE EL 4 NIÑO BIEN A 3 CUERPOS POR DENTRO EL 3 BLACK DESERT AL PESCUESO POR DENTRO EL 2 LUMINAL A 2 CUERPOS Y MEDIO ABIERTO CORRE EL 5 JUMPOS INDIANA CUERPO EL 4 ADENTRO EL 7 JUAN BOLICHE AL PESCUESO CORRE EL 6 SOY REPORTERO 550 PARA EL DISCO ADENTRO EL ISTON PLUS POR FUERA CORRE EL 4 NIÑO BIEN A 4 CUERPOS EL 3 BLACK DESERT MEDIO CUERPO POR FUERA EL 2 LUMINAL A 3 CUERPOS ADENTRO EL 8 ZAPITO COMIENZAN A VOLCAR EL CODO LOS DE LA PRIMERA YA ESTAN EN LA RECTA FINAL VIENEN PELEANDO POR FUERA CORRE EL 4 NIÑO BIEN EL PESCUESO LO SIGUE EL ISTON PLUS TERCERO ENRENDANDO ABIERTO CORRE BLACK DESERT 200 PARA EL DISCO POR FUERA BLACK DESERT EL PESCUESO LO SIGUE ADENTRO NIÑO BIEN ADENTRO EL ISTON PLUS POR FUERA EL 6 SOY REPORTERO 150 PARA EL DISCO EL 3 BLACK DESERT CUERPO Y MEDIO LO SIGUE POR FUERA SUY REPORTERO EL 3 BLACK DESERT GANA LA PRIMERA Y CRUZARON EL DISCO EL 3 ADDIT EL 1 EL 5 EL 4 EL 3 EL 6 Gracias por ver el video